Me despierto y lo primero que hago es ver si me escribiste Anoche te dejo un mensaje pero no lo leíste Yo comprendo que tú no quieras saber más de mí Dicen que te perdí, te perdí Y yo no aguanto otra noche sin ti Otra noche sin ti No me duele tanto otra noche sin ti Otra noche sin ti Otro día que me despierto y en mi cama no estás Dime de qué me sirve el cash, si lo que yo quiero no se compra De noche mi sombra te enumbra, bájala el orgullo quiero verte Detente, loco tú me tienes impaciente De mis errores yo soy consciente, pero los cobardes también sienten Tengo que aceptar la realidad de no tenerte, nunca pensé que me llegara un oponente El que menos pensé fue el que a ti te robó el corazón Y es posible que ahora estés con él bailando esta canción Y mi nombre se ha vuelto prohibido en esa habitación En tu cama hay un party, en ese party no tengo invitación En tu cama hay un party, en ese party no tengo invitación Y yo no aguanto otra noche sin ti Otra noche sin ti No me duele tanto otra noche sin ti Otra noche sin ti Ya, ya, ya e Ya know why I'm still seeing your face And you know it gets lonely and I'm black Thinking of you every day Say the word I'm on a runway First I gotta follow your lead Listen to whatever you say And act like I'm okay Why you wanna cause my pain When you know I'm sorry Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.